hola amigos un saludo para todos mis amigos mis suscriptores aquí amigos nuevamente haciendo el nuevo contenido para ustedes amigos ahora amigos vamos a aquí vamos a poner un fose o un donde se la no sé cómo le dicen ustedes uno de la que no se abre el agua para del zinc de la cocina no sé cómo le llamen ustedes y se lo voy a cambiar este yo lo conozco por fause este son para donde se lava las manos uno puede decir porque éste está liqueando abajo le prendes acá miren si ven ahí la está guateando de acá vamos a tener que cambiarlo y ahora vamos a aprender aquí también amigos vamos a enseñar les voy a enseñar cómo se cambia cómo se cambia un fose aquí vamos a ponerlo vamos a ver a cerrar el agua amigos porque aquí abajo miren abajo aquí tiene donde está el bote de agua miren aquí tiene agua porque se viene el agua por ahí por abajo se lo vamos a poner nuevo pero tenemos que cerrar el agua aquí miren vamos a cerrar el agua acá no sé si lo ven acá esto se jala para acá aquí ya está y el otro también acá ahí está cerrada el agua vamos a quitarlo ahí está ya cerramos el agua y le vamos a quitar esto también de acá amigo ahí tengo un nuevo canal que tengo amigo de jm populares si lo quieren visitar ahí lo pueden ver amigo y tengo muchos vídeos ahí para que me apoyen y le den un gran me gusta amigo compartan mis vídeos ahí busquen los jm populares ahí tengo ese nuevo contenido amigo vamos a seguir aquí con el sin amigo como ven aquí tenemos el nuevo falce aquí está el falce y miren este es el que vamos a cambiar ahorita les voy a explicar cómo se cambia miren este es el empaque este de acá es el empaque este va así tiene para el agua caliente el agua fría y el agua caliente miren y para el agua caliente y para el agua fría y no va para ir así y ahorita vamos a poner los tornillos vamos a quitar ese primero como ven amigos que vamos a darle la yo uso uno de estos miren pueden usar una pinza también una chernola pero yo uso este lo metemos acá miren así y ya no más se le da vuelta acá ahí ya está flojo voy a echar un poquito de agua en lo que tiene la manguera ahí miren y hacemos el otro también lo mismo aquí lo vamos a aflojar con esto es más que todo se afloja más con esto se aflojan aquí se le quitan los tornillos ahí está el aguita que tenía y con este mismo se le con este mismo también le quitan los tornillos también con este mismo también se le quitan esto los tornillos ya se aflojaron y así vamos a poner los otros también miren vamos a quitarlo entonces está fácil esto de quitarlo miren ahí está también lo podemos quitar con esto miren ve si no tienen una de esas lo pueden quitar con una de estas ya aflojan así y ya con este como ven yo tengo esta pieza para poder quitarlos miren aquí este se quita miren acá con este se se quita miren aquí aquí se mete así ya se le da vuelta está fácil y aquí con los otros tornillos que los que van en la manguera aquí en esto de acá ven si lo miren ahí quedan los tornillos en este y está bien fácil para sacarlo también a este lado también trae dos piezas este es para quitar las cosas del baño de donde va el drenaje de donde es la bañera y se le aquí se le da vuelta se mete esto acá para poder darle vuelta o los zinc también se pueden quitar con esto y aquí también se le puede se le pueden quitar esto también ven con este de acá ven queda más aquí trae para los dos lados miren así es que ahorita vamos a quitar el que tenía el faucet como ven miren ya lo quitamos miren como ya le quitamos los tornillos miren acá está ven todo esto se estaba saliendo el agua por aquí ven miren ahí están los hoyos ahorita nomás le vamos a dar una limpiadita ahí para poder este ponérselo bueno amigo aquí ya lo limpiamos como miren miren ya le dimos una limpiadita ahí ahora ahora nomás este es el empaque miren miren este va así ahí tiene su lado y lo ponemos acá y lo ponemos aquí y lo ponemos así y ya lo ponemos acá siempre ponganlo así para que no se les venga para acá cuando lo van a atornillar ya nomás lo anivelamos acá como va ya nomás le ponemos los tornillos por bajo aquí los tengo estos son los nuevos que van a ir por bajo con estos dos de plástico y lo vamos a poner ven entonces lo vamos a poner los tornillos como ven aquí le vamos a poner los tornillos aquí traen también un común mullito miren un empaque estos pueden ponérselos acá cuando no no los tiene aquí miren en esta la manguera a veces se le callen pero este aquí los tiene miren pero aquí no necesita cambiárseles nomás vamos a ponerle los tornillos vamos a ponerle los de plástico primero que necesita bien este ponérselos bien uno acá como ven ya de aquí se lo pusimos aquí pues ya nomás se le da vuelta hasta que llegue arriba y ponemos el otro tiene que ponersele bien anivelado que no entre roscados ahora con más lo fijamos acá que aquí esté bien anivelado vemos aquí que esté bien acá está ahora si ya le da vuelta acá ahorita lo vamos a poner abajo y antes de que le vayan a abrir el agua le quitan esto miren este de acá porque a veces lleva tierra y se tapella este miren se lo quitan primero después ya cuando prendan el agua después se lo pone uno vamos a poner las mangueras con este vamos a apretar una apretadita que quede bien apretadito ahí está ahí está bien apretadito ahora le conectamos las mangueras y se le da una apretadita también con la una cosa esta y le ponemos la otra que no vaya a entrar este entero roscada ahí está le ponemos con le damos una apretadita con este ahí está ya lo mismo con este ahí está ahí quedó y ahorita le vamos a soltar el agua ahora nomás le abrimos el agua se la vamos a nomás la apretamos allí y aquí también se aprieta para dentro estas no son de roscas nomás se aprieta y se jala para cerrar y abrir esta es la llave este es un fose creo que se llaman llaves las llaves son las llaves del agua esto amigos miren vamos a abrir el agua ahí está miren ahí está el agua ahí quedó ya miren y ahorita nomás le ponemos el 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 grifo el grifo miren nomás con la mano no necesita con la pinza miren nomás que no hay galiqueos todo miren la caliente ahí está y la fría ahí está ahí quedó bueno amigos esto es todo amigos espero que les haya gustado este vídeo amigos como cambiaron una llave del agua aquí de la cocina amigos espero que si les haya gustado espero no se les olvide de de suscribirse en mi canal y darle un gran me gusta y que activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones amigos y acuérdense que tengo un nuevo un nuevo este canal ahí jm populares si lo quieren visitar ahí amigos hasta luego amigos y que dios les bendiga bye bye un saludo para todos ustedes amigos bye bye un saludo para todos